Al volverte a ver, sentí que nunca te fuiste de mí Que simplemente tú te quedaste dormida En el rico que hay en mi pecho, donde guardo tus recuerdos Me doy cuenta que tenerte me da vida Y perderte me da miedo, lo que no pueda, que no quiero Que tus caricias son los versos que conforman la poesía Que nace con un te quiero Que nace con un te quiero Amor, coge mi mano que yo quiero regalarte Y un viaje de ilusiones donde comienzan los sueños Y mantén nuestros corazones Porque tú Un rayo de luz, me pregunto a mi mente Me dice que eres tú Y solamente tú, eres la madre en calma Cuando cae la inquietud Y simplemente tú, me acaricia el alma Eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños Porque ahí estás tú Simplemente tú Ella, la que en mis sueños se hace eterna Risa mi piel cuando está cerca La que me duerme y me desvela A ella, la que me inspira pa' esta letra Reflejo de la luna llena Amante, amiga y compañera Y es que por ella Me sonrilla de otra manera Por ella, pinta colores Y es mi pena Imprescindible eso Ella, por ella Y es que por ella El sol brilla de otra manera ¿Por qué? Un rayo de luz Me pregunto a mi mente Me dice que eres tú Y solamente tú Eres la madre en calma Cuando cae la inquietud Y simplemente tú Me acaricia el alma Eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños Porque ahí estás tú Simplemente tú Un rayo de luz Me pregunto a mi mente Que me dice que eres tú Y solamente tú Eres la madre en calma Cuando cae la inquietud Y simplemente tú Me acaricia el alma Eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños Porque ahí estás tú Simplemente tú Me dice que eres tú Es una adicción ânica Para Y es mas Claro Cuía En greens Y así Y Es un το Brasile Gracias.